Padres, padres, por favor educa a los niños Son el futuro de mañana Y tú eres su guía No creo que queremos plaga Tú eres su guía Padres, padres, por favor educa a los niños Enséñale con la conciencia limpia Ellos tendrán la mente sana Niños, niños, niños Por favor obedece a tu padre Niños, niños, niños Por favor obedece a tu padre No olvides a tu madre Ellos dos te trajeron al mundo Niños, niños, niños Ustedes son el futuro de mañana Analiza lo que quieres ser Y apréndelo ahora Padres, padres, por favor soporta a tus hijos Enseñales el camino Y ayúdalos en sus estudios Niños, 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 niños Por favor obedece a tu padre No olvides a tu madre Y los dos, niños, niños, niños Y los dos te trajeron al mundo Niños, niños, niños Por favor obedece a tu padre Por favor, por favor Padres, padres, padres de familia Padres, padres de familia Por favor, delemple a tus hijos Son jóvenes y verdes Y necesitan de tu cariño Padres, padres de familia Yo sé que somos pobres Yo sé que somos pobres Pero si tenemos amor Yo sé que somos pobres Padres, padres, por favor Por favor, todo comienza en la casa Por favor, niños No atiendan la clase Por favor, no seas un fracaso Por favor Por favor Por favor, no seas un fracaso 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 Por favor, no seas un fracaso